La madrugada del domingo 19 de mayo fue un momento duro para don Fernando y su familia. Por segunda vez en seis años un incendio afectó su vivienda ubicada en calle Licho, aquí en Pérez Celedón. La noticia la recibieron lejos. Estábamos en Heredia, mi esposa estaba trabajando allá por una incapacidad de unos días. Gracias a Dios la familia andaba con nosotros y nos lo desguardó. Los vecinos fueron los que nos informaron a las tres de la mañana aproximadamente de que había fuego en la casa. De que uno se queda con el corazón en la mano y por la situación es algo muy difícil. Hace unos años nos había pasado lo mismo y uno no comprende. Lo importante es que la familia, los hijos, hasta la mascotita que teníamos se fue a pasear a donde mi mamá. Entonces todo lo que es el núcleo familiar se salvó. Cosa materiales sí, perdimos todo. Trabajo, herramientas de trabajo, computadoras. Yo soy docente de música, instrumentos musicales que tenía ahí con el puercito. Pianos, guitarras, hasta un saxofón tenía ahí. Y todo, todo se fue. Pero agarraba la mano a Dios. Y nosotros sabemos que vamos a salir adelante. Don Fernando recordó como hace seis años pasaron por una situación similar y nunca pensaron que la llamada telefónica del domingo por la madrugada era por un incendio. Uno no lo cree, otra vez pasar por lo mismo. Hace seis años pasamos por lo mismo, se quemó todo, perdimos todo. Y estábamos tranquilos porque Dios nos había bendecido con esta casita gracias a ese infortunio. Pero estar allá, nosotros pensábamos que tal vez había sido, cuando nos llamaban los vecinos, que tal vez era alguien que estaba tratando de robar. Menos nos íbamos a imaginar que era incendio. Y fue muy difícil. Mi esposa y yo nos tiramos de rodillas y le pedimos a ellos fuerzas para avanzar. Mis hijos estaban en, mis hijos estudian en la universidad en Cartago. Entonces mi otro hijo menor estaba con él compartiendo. Y nosotros allá en el día. Y a las tres de la mañana llamarlos a ellos que se preparaban porque pasábamos. Fue muy difícil. Obramos a Dios, le pedimos dirección y fortaleza para manejar porque son cuatro horas de viaje. Y ahí estuvimos como familia, con un hijos en el carro conversando. Y pasamos a desayunar con calma. Dios, le pedimos a Dios que nos dirigieran el camino porque de ahí unas veces cuando pasa esto, se distrae mucho. Y ese camino es muy, muy traicionero. Pero gracias a Dios llegamos aquí aproximadamente como a las nueve de la mañana. La falta de algunas pertenencias y otros aspectos hacen pensar a esta familia que en el fuego pudo existir mano criminal. Cortocircuito no creería porque es una construcción muy reciente y avalada por ingenieros. Y eso no sabemos si fue que alguien ingresó y manipuló y para quitar evidencias a ellas, para quitar huellas o cualquier evidencia de que haya sido burto. Las autoridades son las que definirán computadoras, instrumentos musicales y si se ve un poco forzada una puerta trasera, se palanqueó, se ve deformada donde está el llavín. Entonces, eso es lo que uno supone, vamos a ver qué nos dicen las autoridades. Las últimas horas, esta familia generaleña se dedica a resguardar la casa. Uno abre los ojos y ve, parece que es un sueño, una pesadilla que tengamos que abrir los ojos y ver que ya no está todo lo que, con mucho esfuerzo, hemos recuperado. Tenemos que esperar a que las entidades de gobierno, o IJ, o el inspector de bomberos venga. El asunto es que como ellos trabajan a nivel nacional, la unidad canina tiene que moverse para todo lado y cualquier evidencia. Entonces, en el transcurso del día o en el transcurso de la semana vienen, entonces estamos a la incertidumbre. Y tenemos que resguardar por aquello de que alguien quiera venir a rebuscar o vecinos de la gente quieran venir a dormir acá. Y esta zona últimamente ha estado muy visitada por indigentes. Estas personas necesitan de manos solidarias y usted puede colaborar con ellos. 60-60-8195. Esa sería el número personal mío. Para cualquier cosita ahí estamos con mucha pena de recibir porque uno no está acostumbrado, pero sabemos que hay muchas personas muy generosas y no queremos robar la bendición. Más bien agradecer a todas las personas que se han llegado hasta el momento, conocidos, no conocidos, nos han bendecido enormemente. Y la verdad es que no hay palabras para agradecer tanto amor hacia la familia y empezar a personas que uno no conoce y no se imagina. Ya tenemos nuevos amigos, ya le damos muchas gracias a Dios por eso. Porque gracias al apoyo que nos han dado y las palabras de aliento nos han hecho fuertes. Una familia de nuestro cantón que por segunda vez en seis años viven de cerca un incendio en su casa.